Uno de los temas más conocidos por la comunidad, esté o no interesada en el lore, es la guerra Weaver, hecho del cual el juego nos entrega muy pocos datos, y que los fans han tenido que ir dando respuesta gracias a los libros de arte conceptuales de títulos pasados de la franquicia. El día de hoy hablaremos sobre este tema, y trataré de esclarecer este peculiar enigma. Yo soy Seppu, y esta es la historia de Monster Hunter. Los juegos no brindan una respuesta, por lo que todo lo que sabemos lo hemos obtenido a partir de una pieza de arte conceptual que supuestamente aparece en el libro de Monster Hunter Illustration de Odon Entertainment. La página del libro indica que el arma dragón equivalente es la única arma que queda de la Gran Guerra Weaver, y esta está ensamblada a partir de partes recolectadas de más de 30 dragones maduros, por lo que la civilización antigua requería de la muerte de una gran cantidad de dragones. Este fue el acto prohibido, en el que los antiguos fusionaron tecnología y naturaleza para crear nuevos monstruos. Es lo que finalmente llevó las cosas demasiado lejos. Esto comenzó una larga y violenta guerra entre la humanidad y los dragones, quienes, horrorizados por las acciones de la civilización antigua y la continua matanza de sus hermanos para apoyar sus abominaciones, se levantaron contra sus opresores con la intención de borrarlos del mapa, lo que se extendió por todo el mundo, dejando tras de sí una destrucción masiva en casi todas partes. La guerra entre dragones y la humanidad se prolongó durante años, con dragones luchando para recordarle a la civilización antigua su lugar en la naturaleza, y la civilización antigua utilizando sus terribles creaciones para aferrarse al poder que habían obtenido. Muchos de los detalles de la gran guerra de los dragones se han perdido en el tiempo, ya que el conflicto resultó en la caída de la civilización antigua y la casi extinción de los dragones. Durante la gran guerra Wyvern existió también un enemigo perfecto para la humanidad, que supuestamente continúa viviendo dentro de las ruinas del reino de Skrath, un dragón anciano conocido como el dragón maligno, o Miraboriasu, el dragón del destino, Fatalis. Se decía que Fatalis usó su increíble poder para demoler reinos enteros en venganza, incluso burlándose del uso de dragones por parte de la civilización antigua, al fundir humanos en su propio cuerpo como armadura para poder usarlos como hicieron con sus hermanos. Era el enemigo perfecto para la humanidad, debido a su inmenso poder. En un corto periodo de tiempo, sin previo aviso, Fatalis podía provocar la destrucción masiva de cualquier civilización que quisiera destruir, como el reino de Skrath. Aunque la leyenda permaneció perdida por mucho tiempo, y ya no se sabe que Fatalis existió alguna vez, se conserva un cántico wyverniano que rememora a Fatalis más como un acontecimiento que como un monstruo. En la leyenda se dice que, cuando el mundo esté lleno de wyverns, la leyenda revivirá, devorará la carne y triturará los huesos. Después de vivir tanto tiempo y presenciar tanto, Fatalis regresará y traerá consigo su furia y destrucción. Es imposible hablar de la guerra sin mencionar a estos dos grandes personajes, Fatalis y el arma draco equivalente. La razón de que la civilización actual sepa de la existencia de esta poderosa arma, es gracias a que el arma draco equivalente fue descubierta en unas ruinas. Una antigua instalación de almacenamiento. Por artificial que sea, el arma draco equivalente cuenta con un poder comparable al de cualquier dragón vivo. Se dice que su fuerza física, resistencia y potencia de fuego representaron la amenaza más relevante para los dragones durante la guerra antigua. La tecnología detrás de la elaboración de un arma dragón igual alcanzó su punto máximo durante la guerra. Pero, esa tecnología, junto con los grandes cazadores de dragones de la época, no estaba destinada a durar. Aunque esta sociedad se ha ido para siempre, el gremio continúa investigando algunas ruinas, documentos y otros materiales que dejó la civilización antigua. Sin embargo, esto también es muy arriesgado, de que muchos monstruos ahora llaman hogar a esas ruinas, lo que las hace bastante peligrosas para aventurarse sin algún tipo de protección. Algunas de estas son las conocidas torres de Forlón, el Corredor del Cielo, y el Tengrau. Estos dos últimos, siendo las únicas que conservan trampas antiguas y pertenecen a la saga Frontier. A lo largo de la serie, el gremio hace referencia a textos y profecías antiguas, 4U presentó esto directamente al desbloquear las cacerías con Ancient Scrolls. Estos antiguos pergaminos, cuando se tradujeron, revelaron la ubicación de varios monstruos peligrosos. La Espada de Epitafio, también tiene un texto, como texto directamente encrustado en el arma, este texto es de la civilización antigua. La Caja de Música de Avenir, un dispositivo musical, del cual se dice que alguna vez predijo el futuro, utilizado actualmente como una cornamusa, hizo su primera aparición en Monster Hunter Portable 3, y posteriormente en Monster Hunter Generations Ultimate. La implicación es que, alguna vez, se tuvo los medios para predecir la ubicación de monstruos en un futuro lejano. El conjunto artieno o de Atia fue diseñado después de los humanos, ya que tiene la cantidad correcta de dedos, la forma de pie, y el tamaño suficientemente cercano, como para ahuecarlo y utilizarlo como armadura. Esto refuerza la idea de que los humanos, y no necesariamente otras razas, eran tecnológicamente avanzadas, o que en algún momento, en la civilización antigua, se utilizaron cazadores automatas. En fin, mientras más entregas pasan, pequeños detalles aparecen sobre la civilización antigua. ¿Será que algún día veamos en persona el arma dragón equivalente? No lo sé. Así que, hasta que ocurra, les invito a dejarme un buen like, si es que llegaron al final. Muchísimas gracias por su apoyo. Este video fue el ganador de una encuesta que realicé en Discord, así que, están cordialmente invitados a unirse al link de la descripción de este video. Dicho esto, me despido, un besazo, un abrazo psicológico, y no soy dross, pero les deseo muy buenas noches. Chau chau. Chau.